Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo Yo me gusta, lento y contento, caramba, al viento Lento y contento, caramba, al viento Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meter tu palabra pa' que veas que rico se siente Y vamos a ir a quitar por toda la costa a chinchorear De chinchorra, chinchorra, para mo'a darnos una medalla Y vamos a ir a quitar por toda la costa a chinchorra, 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 chinchorra Vamos a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gustas Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y dale lento, mete el limpio viento, te puse reggaeton pa' que me blague ese cuerpo Métela hasta abajo, te adorres el movimiento, el único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, mente mi cintura, mátame con tu hermosura Mira cómo me protea, porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma que nada se va a faltar, siéntame un momentito sangrando Calma mi vida, con calma que nada se va a faltar, siéntame un momentito bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres una cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gustas Desde la Isla del Encanto, Lanzai, Pedro Capó, Joji Noriega, Red 808, Shadow Towers, Puerto Rico No, 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 no ¡Gracias!